Hola chicos, es John aquí con John Soto Music y hoy quiero comparar dos mezcladoras, la SQ6 y la QU24, las dos de Alan and Heath. Quiero comparar las dos para que usted mire las diferencias y cuál sería la mezcladora que usted debe comprar. Así que vamos, acompáñenme. Bueno, para empezar, las dos mezcladoras son de 24 canales. La SQ6 y la QU24 atrás, las dos tienen 24 canales. Yo creo que eso es lo único, en lo único que se parece en el resto, son totalmente diferentes. La SQ6 tiene 10 soft keys. Aquí tiene 6 y aquí tiene 9, 10, 11. Tiene 16 y la QU24 solamente tiene 10 de estas. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para asignar diferentes funciones, mutear canales, efectos. Las puedes asignar para muchas cosas. Entonces aquí tenemos 16 y aquí tenemos solamente 10. En la SQ tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas que podemos acceder a diferentes funciones. En la QU24 tenemos 1, 2, 3, 4. 4 capas solamente aquí. Y se acceden presionando 1, capa 2, 3, capa 4. Entonces 4 y aquí tenemos 6. En la QU6 tenemos mixes, tenemos 12 aquí, 12. Y en esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 10, ahí llega hasta 10. La pantalla de la SQ6 es de 7 pulgadas a color, es táctil. Y la de QU24 es de 5 pulgadas. Les hablé hace un ratito que teníamos las soft keys aquí para asignar diferentes funciones. Aquí tenemos otras que también nos sirven para asignar diferentes funciones, pero esto es para cosas, tal vez subir y bajar volumen, cositas así que necesitemos todo el tiempo. Las podemos asignar a estos 4 botones. Y la QU24 solo tiene estas soft keys y ahí para. Ahora vamos a voltear estas 2 mezcladoras y miramos la diferencia por la parte de atrás. Estamos mirando la QU24. Entonces la 24, aquí tenemos los 24 canales disponibles. Esta mezcladora tiene 24 y cada uno tiene, cada canal tiene ya sea línea o ya sea de micrófono. La SQ6 solamente tiene entradas de micrófono. ¿Por qué la diferencia? Porque en un set bien casual, alguien puede llegarte con un cable de instrumento y lo puedes poner ahí. Se sobreentiende que esta mezcladora se va a utilizar en cosas más pequeñas, más elementales. Entonces, cuando tocas con algo más profesional, entonces se requiere que todo el mundo tenga que solo le entre en XLR a la mezcladora para que tenga una mejor señal. Salidas. Aquí tenemos, tenemos 10 salidas y estas 1, 2, 3, stereo. Luego tenemos la salida de los mains. Y tenemos salidas aparte para grupos. Tenemos 4 grupos, 1, 2, 3, 4. Y tenemos matrices, tenemos 1, 2, 3, 4 matrices ahí. Si las cuentas todas serían como 20 salidas, pero las que más utilizamos regularmente son las salidas de los mix outputs para monitores, lo que más se utiliza. Y las dos derecha e izquierda. En la SQ6 tenemos lo que son 14 salidas. 14 salidas tenemos ahí. Y de esas dos, de esas 14, utilizamos dos para las salidas principales, left para izquierda, right para derecha. Las dos mezcladoras tienen la AES Output y tienen los Stereo Tracks 1 y 2. Tiene dos entradas Stereo. Y esta también tiene las dos entradas Stereo y tiene el AES Output. En la SQ6 tenemos aquí esta entrada que dice Foot Switch. Podemos conectar ahí un Foot Switch y podemos mutear o desmutear un canal o controlar el tiempo de un efecto. 1, 2, 3, 4. Podemos asignarlo a varias cosas ahí. Ahora vamos a la parte digital. Estamos en la SQ24. La mezcladora tiene la entrada para la Snake Digital. Tiene una entrada para el router. Conectarlo y controlarla con el iPad. Y tiene una entrada USB-B. Aquí conectas tu computadora y puedes utilizar la interfase de audio de 32 entradas y 32 salidas que viene con la mezcladora. La QU no tiene ninguna tarjeta opcional. Entonces, simplemente lo que tienes aquí es lo que tú vas a obtener. Con una Snake Digital se le pueden conectar dos Snake Digitales de 16 y se transforma esta mezcladora en 32 canales. Puedes tener hasta 32 canales y no puedes tener más de 32 canales. Esta es la SQ6. Con esta mezcladora tenemos la misma entrada, S-Link. Tenemos aquí donde conectamos las Snake Digitales. Una diferencia grande entre estas dos mezcladoras es que a esta mezcladora solo puedes conectarle tres diferentes Snake Digitales de Alan & Heath. La AR2412, la AB168 y una chiquitita de 8 canales que se me olvida el nombre. Y solo puedes conectar esas. No más. A esta mezcladora puedes conectarles esas Snake Digitales y el resto que tiene Alan & Heath para mezcladoras más grandes las puedes conectar con esta mezcladora. Entonces, la gama o las opciones que tú tienes para conectarle, combinar canales es mucho más extensa de lo que esta te va a dar. Entonces, aquí está la entrada de la Snake Digital, el network para conectar al router y esta es la USBB para controlar o para acceder a los 32 canales, a la interfase de 32 canales. Y también esta mezcladora tiene un puerto de entrada y salida, SIO significa Input Output Port, entrada y salida puerto. Que le puedes conectar aquí muchas diferentes tarjetas. Una tarjeta Dante para que tengas una conexión digital por un cable de Ethernet. O sea, de aquí puedes mandar todos los canales que te llegan, los puedes mandar por Dante a otra mezcladora o a una computadora, mezclarlos y mandarlos al Facebook Live o a otra cosa. O puedes mandar el audio a muchas otras diferentes partes. Puedes conectarle una tarjeta Wave para que tengas un sonido más producido. Entonces, y con esta mezcladora tú puedes llegar a tener 48 canales. Entonces, ¿cómo se obtiene los 48 canales? Aquí vas a conectar una Snake Digital, por ejemplo, de 24 canales. La que tiene Alan Heed de 24 canales y 12 salidas. Y aquí le compras otra tarjeta para conectar la otra Snake de 24 canales y 12 salidas. Entonces, quedarías con 48 canales y 24 salidas. Cuando ya tienes una producción más grande, la SQ-6 es la mezcladora que va a brillar y te va a dar lo que tú necesitas en cuanto a tu producción. Ahí están las dos mezcladoras digitales. ¿Cuál es mejor? Yo creo que las dos ofrecen cosas diferentes dependiendo de tu producción, dependiendo del tamaño de tu producción. Como nosotros vendemos la mayoría a iglesias, por ejemplo, esta, la compraría una iglesia que su sonido necesite solo hasta 32 canales, no necesite más. Que pueda ser una mezcla de Facebook sencilla, sacarla por los monitores, algo sencillo. Esta sería excelente. No es complicada, es fácil de utilizar, no necesitas nada extra. Entonces, es una mezcladora que funciona así como está, rapidito, fácil de aprender. Entonces, si tu producción, tu iglesia necesita 32 canales, no necesitas más de 32, esta mezcladora es excelente, excelente. Ya si tú dices, brother, nosotros necesitamos más de 32 canales, queremos mejorar nuestra producción de Facebook, queremos hacerlo profesional, profesional. Entonces, esta mezcladora, pues te ofrece esas habilidades, especialmente con la tangeta Dante que se le conecta por detrás y mandas el resto de canales a otra mezcladora o a una computadora para ser mezclados. Ya te ofrece muchas cosas más profesionales. Otra cosa que esto ofrece es que tú puedes comprarle efectos y ecualizadores e instalarlos en el software. Con esta mezcladora tú no puedes hacer eso, el ecualizador que viene es el que tú tienes y funciona excelente, excelente. Entonces, esta es más como una computadora que te deja acceder a cosas más. Como ven, la pantalla está en la mitad, se ve más profesional, mucho más dinámica, mucho más intuitiva para aprender. Calidad mezcladora, esta es su pantallita es más chiquitita, como digo, una producción más pequeña, una producción más grande, profesional. Las dos mezcladoras son de la misma marca, o sea, vienen una reputación de calidad excelente y te van a dar un excelente servicio las dos. Para no alargar más este video, pues vamos a dejarlo ahí y espero que les haya servido, hayan mirado a las diferentes opciones de cuál es la que usted le sirve. Nosotros las tenemos aquí disponibles a llámenos 678-663-2731. Voy a poner el teléfono en la descripción del video y en el primer comentario para que usted lo tenga ahí. Y si necesitas, están aquí disponibles, solo tienes que pagar y te la enviamos rapidito al siguiente día sin ningún problema. Si necesitas que vayamos a tu iglesia a instalarte el sonido, a ecualizarlo, podemos viajar a todos los Estados Unidos, así que llámenos para hablar de eso. Así que mi Dios me les bendiga, este John con John Soto Music y que tengas una muy buena tarde hoy miércoles. Y ya este fin de semana es 4 de julio, así que disfruten el 4 de julio del 2022. Un abrazo, se les quiere mucho, bye bye y mi Dios me les bendiga.